Hola Abril, ¿qué vas a enseñar hoy? Las letras. ¿Las letras? Sí, y luego son dos minutos, pero cero horas. Cero horas, dos minutos. En dos minutos. Y dos segundos de dos minutos y de cero horas. Ok. Y pensemos. Dip, dip, dip. Guap, guap, guap. E, e, e. Dip, dip, dip. Dip, dip, dip. ¿Puedes tocarlo? ¿Dónde vas? S. 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 M, m, m. Tócalo Para saber dónde vas Se le están acabando los segundos Tócalo No dice rápido Porque se me estaba acabando el tiempo A ver el tiempo Ya es bien Faltaba toda Se me estaba acabando el tiempo Esto no lo dice rápido Lo sé Ay no, eso sí lo va a estar Ok, es que también, también, también También, también Necesitamos tres minutos Tres minutos Cinco minutos Y Se segundos Una hora Y ¿Para qué perdió la hora y los segundos? Ya anda poniendo hasta En cuánto tiempo tiene que hacer su tarea Ya, así, también Ok Más, me, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu La, le, li, lo, lu Sa, se, si, so, su Su, la, le, li, lo, lu Te, so, su, la, li, lo, lu Su, la, li, lo, lu Gracias.